Doña Silvia, pues felicidades. La gente la sigue reconociendo, la gente la sigue queriendo. ¿Qué siente de seguir en el cariño de mucha gente? Mami. ¿Qué me sigue reconociendo? Y yo me siento muy agradecida con toda la gente, porque me dan cosas que a veces uno no las puede valorar en lo que vale. Pero en este caso no, en este caso yo medio veo la humanidad, la vitalidad, el poder decir yo quiero esto, yo no quiero esto, yo te quiero a ti, yo no quiero verte. O sea, esas tres, cuatro cosas, que son buenas para cualquier mujer o cualquier hombre, ¿no? ¿Qué le dice a su público, señora? Le digo a mi público que no me tengan miedo, hombre. No, no, no. No le puedo decir eso a mi público, porque yo no soy de eso. ¿Tú quieres a tu público, mamita? ¿Qué? ¿Quieres a tu público mucho? ¿A mi público, claro? No, ya a mi público le traigo todo, todo lo que quiera. La vemos llena de vida, señora. ¿Cómo se siente de salud? La vemos muy bien y recibiendo premios. Una gran etapa también para usted esta, porque todo el mundo la quiere ver de regreso, también trabajando. Qué bien. Más cortito. ¿Cómo se siente, señora, con toda la carrera que ha hecho? Pues me siento muy, muy feliz, la verdad. Siento que lo que he hecho, eso es bonito. Esta casa está hecha con mucho amor, con mucho tiempo y pues... Con mucho esfuerzo. Y toda la gente que viene aquí le gusta y la pasa bien, pues es buena señal, ¿no? Doña Silvia, se va a casar su bisnieta, ¿verdad? Se va a casar su bisnieta, ¿qué opinan respecto a su bisnieta Michelle? Se nos casa. ¿Quién? Michelle. Ay, caray, no me asustaste. ¿Cómo, cómo? A ver, que mi nieta, ¿me caso con mi nieta? No, no, ella se va a casar. Michelle se va a casar. Yo me voy a casar. No, Michelle se va a casar. Ah, Michelle, sí, ok, ok. ¿Qué opinas, señora, al respecto? Oye, pues no sé, yo, el muchacho es estupendo. Y ella es muy linda. Creo que hacen una pareja increíble. Que no se van a aguantar el uno con el otro por lo buenos y los bonitos que son. Doña Silvia, ¿a usted le gustaría entregar a su bisnieta Michelle en el altar? ¿Me gustaría qué? ¿Entregarla en el altar a Michelle? Ay, no. Yo creo que no. A mí me gustan hacer unas cosas que consiguen, que consiguen. No, pues es que como, tú no la puedes entregar porque no eres el papá, mamá. Ay, bueno, porque, ¿y por qué no? No soy su papá, pero soy su mamá. Pero ya tiene la invitación, doña Silvia. ¿Cómo? Ya tiene la invitación. Bueno, la invitación, sí. Y esa sí la puedo hacer, ¿no? Bueno, alguna otra pregunta. ¿Cuándo regresa a los escenarios, doña Silvia, que se muere por el papá? Pues ya pronto, mira, ya estoy a punto de empezar a ensayar. Este, es una obra muy linda. Y el papel mío es precioso. Me voy a divertir muchísimo. Y ustedes también. Señora, en esta casa filmó María Isabel la película. ¿Cómo? En esta casa se hizo la película María Isabel. Sí. ¿Qué siente usted de que también su casa es histórica? En el cuadro de Diego Rivera, con la película. Sí, en esta película se han hecho muchas cosas. ¿En el cuadro de Diego Rivera, señora? Ay, mis cuadros, bueno. El del maestro Diego me lo regaló él. Y el de junto a ese, me lo regalé yo. ¿Y no hay a quién regalarle el cuadro? ¿O todavía no ha pensado en regalar ese cuadro a alguien? No. Es un pideicomiso. Pues mira, no sé. No creo que sea el momento para llegar a una cosa así. Pero bueno, nadie sabe, nadie supo. No entendí nada, perdóname. Que tú estuviste en la política, mamá. Y que este premio te lo están dando también por tu paso por la política. Ay, ya, ya. Pues no sé, de eso no me hablaron. Me hablaron sencillamente de mi trabajo, que les gustaba mucho. Y pues nada, yo feliz y fascinada, ¿no? Felicidades, Felicidades. Gracias, chicos. Cállate, niñas. Cállate, 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 cállate. Alcalde, sería un exhorto a los demás funcionarios. A las grandes leyendas de los partidos, ¿no? Cállate, cállate, cállate. Sí, por supuesto que los reconozcan. Pero también que aprendan. Que aprendan cómo se hacen las cosas bien hechas. Que aprendamos a soñar en grande, a trabajar en grande, y a dar grandes resultados. Como doña Silvia Pina. ¿Qué le toca a la Belisario Domínguez? A ella. Deberían de hacerle un reconocimiento en la Cámara de Senadores. La verdad, estamos, estamos, este, pues, pujando por eso. Estamos pujando porque le den su medalla, muy dignamente. ¿Porque me den qué? Medalla Belisario Domínguez. ¿Medalla de qué? Belisario Domínguez. ¿Es a dónde la dan? En la Cámara de Senadores. Uy, pues me la tendrían que haber dado, yo ya fui senadora. No, 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 no. Nosotros ya metimos una, una petición a la Cámara de Diputados. Estamos en espera de la respuesta. Pero, pues, obviamente que si ustedes también hacen su comentario, pues eso, nos apoya y nos ayuda. Para que se resuelva, ya bien, no debe ya ser, se tarda tres años. Espero que esto no se tarde. Muchísimas gracias. Felicidades. 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 Gracias, Ana. Muchas gracias por este premio tan hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y para... ...se colocaron y aquí en mi historia. ¡Cállate, niña! Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.